¿Cuál es la invitación? Frankie Piña, que pues es todo un referente en el mundo cultural de Chicago. Como él dice, residiendo en el barrio de Pilsen, que es uno de los barrios prototípicos de la ciudad de los vientos, el mundo se puede ver con los ojos desde el barrio de Pilsen. Y ahí en Pilsen, Frankie ha desarrollado todo un proyecto cultural que se expresa en un gran festival anual que se desarrolla por ahí, con miles de asistentes. Frankie ha generado un proyecto cultural a partir de varias publicaciones que ha promovido, como Contratiempo, como Fede Ratas, que en su momento recibió la bendición de, de por mi madre bohenios, Carlos Monsiváis. Y ahora, pues, una extraordinaria revista, la podemos apreciar en digital, El Baseman, que de verdad nos ha impresionado muchísimo por su diseño, por su pulcritud, y sobre todo por el grado de compromiso con el que se aborda cada uno de los temas que ahí se plantean. Entonces, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, Frankie. Te damos la bienvenida. Y ahora, esta entrevista podrá ser apreciada a partir de nuestras 80 embajadas y 67 consulados, en el próximo jueves. Así es que, pues, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor Enrique Márquez. Nos volvemos a encontrar, nos conocimos aquí en Chicago. Me dio mucho gusto escuchar la apertura, la propuesta que traían cultural para los mexicanos y, más abiertamente, para los latinoamericanos aquí en Chicago. Y me agradó porque, por más de 25 años que he estado trabajando en el ambiente cultural de las letras en Chicago, no habíamos tenido una apertura con el gobierno mexicano, siendo que somos mexicanos. Entonces, con este cambio de administración, desde la embajadora Reina Torres y ahora con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Diplomacia Cultural, me da gusto que se estén generando los canales de comunicación entre los mexicanos de allá y de acá y que puedan, tengan la curiosidad de saber, además de nuestras remesas, cómo estamos expresando nuestro espíritu a través de la cultura. Llevamos décadas trabajando, no desde mi generación, antes de mi generación. Yo cuando llegué ya vi un gran movimiento, entonces creo que sí es tiempo de empezar un intercambio más a conciencia, más honesto, donde ambas partes podamos aportar y ser escuchados. Agradezco la oportunidad para conversar con usted esta noche. Pues mira, yo hablaría de enriquecimiento. Yo creo que la visión, la experiencia, la obra, que a nivel literario, cultural, artístico, se viene desarrollando desde hace muchos años en las distintas comunidades de esa geografía tan vasta como es la norteamericana. Hay una tradición en la narrativa, en la poesía, con la singularidad de que es una literatura, la literatura en el mundo migrante, por decirlo así, que es una literatura plurilingüe, bilingüe o trilingüe, lo cual es un motivo de enriquecimiento. A mí me parece que la poesía más reciente que yo he estado leyendo, sobre todo escrita por mujeres, es una poesía con una fuerza poderosa que tiene que ver, bueno, pues con los temas y el pulso poético narrativo, pero tiene que ver también con esta riqueza lexical en donde de pronto te encuentras con una novela que está escrita entre el yaqui, el español y el inglés, o los poemas escritos entre mixteco, inglés y español. Me parece que esto, que hay que ir a conocer y a promover esta riqueza, nos parece fundamental para la cultura mexicana. La cultura mexicana es tamayo, pero también es Erika Sánchez, que es como, según he leído, es como la luminaria que vive en Cícero, en uno de los suburbios de Chicago. Yo quisiera comenzar preguntándote, con la emoción que nos causa estar contigo, ¿por qué Beisman? ¿Por qué ese título? ¿Qué se esconde detrás de ese título? Por ejemplo, el Beisman. Es una revista digital y surge también como un sello editorial. Es el producto, después de haber trabajado en revistas en español, por aproximadamente 20 años, donde el español era prácticamente nuestra patria, con nuestros registros lingüísticos. Cuando decidimos abrir el Beisman, después de haber publicado bastantes revistas, entre ellas Fede Ratas, Contratiempo, El Coyote, De Zorros y Erizos, Tropel, etcétera, caí en cuenta en ese momento, dije, pues tenemos una relación con el inglés, nos nutrimos del inglés, escuchamos el inglés, ¿por qué tanto tiempo lo hemos rechazado? Entonces, dijimos, vamos a adoptarlo, va a ser una plataforma donde la gente se pueda manifestar en el idioma que guste, sin restricciones. Y por primera vez asumimos y publicamos en toda nuestra trayectoria, perdón, libros en inglés de arte, pero también artículos en inglés. No pensamos en traducir ni al inglés ni al español, como viene, porque somos una comunidad que nos estamos formando en dos idiomas, y tarde o temprano vamos a terminar leyendo en ambos. Por lo tanto, decidimos incluir, abrazar el inglés, pero la palabra basement es Spanglish, para the basement. Y esa es una postura además de lingüística política, porque cuando el inmigrante llega a Chicago, generalmente comienza a vivir en el basement, en el sótano. Entonces, pero en México, de no sé, yo creo que la Ciudad de México, hay pocas regiones que puedan tener sótanos en sus casas. O sea, no es un concepto con el que estamos familiarizados. Entonces, la persona no puede decir, si dice, vivo en el ático, en el primer piso. Pero como el basement no lo conocían, dicen, vivo en el basement, no vivo en el sótano. Entonces, para nosotros dijimos, bueno, es muy importante porque es a donde se llega, por donde se entra, y ahí se comienza a escalar. Pero además dijimos, el basement que está en Pilsen, como un laboratorio cultural, escritural, nuestra visión va a ser que es un barrio que siempre había sido de trabajadores, que está en proceso de identificarse. vamos a ver desde abajo, que es el basement de nuestra visión, hacia arriba en el mundo. En lugar de ver de arriba, de la torre de marfil, hacia abajo. Entonces, creo que tiene dos conceptos que estamos jugando. Partimos de un verso de William Blake, ver el mundo a través de un grano de arena. Y ese basement, ese Pilsen, era el grano de arena. No quiere decir que estábamos fomentando un chauvinismo, pero era saber dónde estamos situadas, situados, y desde aquí vamos a ver al mundo a partir de la reflexión, la poesía, la pintura, el teatro, el cine, y todas estas manifestaciones culturales del espíritu inmigrante y de sus hijos. Claro. Mientras clarificabas el concepto de Batesman, pensaba yo en los cuartos de azotea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos como mundos marginales? Los cuartos de azotea. Los cuartos de azotea que no necesariamente te están remitiendo al cielo, o a lo más alto, son también marginales, ¿no? Son una marginalidad aérea en la Ciudad de México. La generación Bates, que como tú bien lo sabes, se instaló en la Ciudad de México con Borrox, con Kerouac, con Ginsberg, llegó a venir a... Vivieron en cuartos de azotea entre la Condesa y la Roma. Que Kerouac escribió su México City Blues en un cuarto de azotea. Y en un cuarto de azotea, ya me extendí un poco, Borrox liquidó a su mujer, jugando al Guillermo Tell, ¿no? Pero bueno, Batesman también sugiere la clandestinidad, el escondite, de algún modo, la preparación de la subversión, quizás, ¿no? Yo, en la revista y en el proyecto cultural que tú diriges, desde luego, tiene un alto componente transgresor que es fundamental para la creación en general. no es la promoción de una especie de folclorismo del mundo cultural migrante. Tú has sido impulsor de causas exitosas y encontradas, ¿no? Como las de Mosiváis, que eran causas perdidas. y has estado en la línea de lucha de la defensa en general de los derechos a la diversidad y particularmente de los derechos transgénero. Tú te presentas como mujer transmigrante, que es todo un concepto que resume, digamos, una posición política al final, cultural, y con esto nos abres la puerta al entendimiento de ese mundo tan diverso que es el mundo migrante. Mundo en el que cabe todo, prácticamente toda la naturaleza humana, por decirlo así. ¿Cuál es la visión que tú tienes viviendo habiendo migrado hace muchísimos años de México, si bien entiendo de Querétaro, hoy perteneces a una cultura y a un espacio absolutamente distinto? ¿Cómo ves a México en relación con estos temas, con los temas que te son tan vitales? ¿Tenemos problemas importantes en torno del género, en torno del respeto, de la diversidad y la violencia? ¿O cómo ves a los dos lados? ¿Qué opinión tienes desde tu experiencia de activista al final? Yo creo que todo va junto. O sea, el ser humano es muy complejo y tiene muchas maneras de manifestarse a través de su alma. Y creo que todo se convierte en un compromiso, en un estandarte. Yo no creo que el ser escritora me divida de esa otra parte transgénero. Yo creo que no, son maneras simplemente de comunicarme. Entonces, yo sí me asumo como una mujer transmigrante, transgénero y entender este mundo, yo soy una mujer con muchos privilegios porque me formé por 25 años que dudé a aceptar mi realidad. Hice un hombre en el ambiente cultural de Chicago y cuando yo salgo, ya salgo desde un privilegio donde tengo acceso a dirigir una revista, donde tengo una voz, donde a través de los festivales o eventos que organizo, me presento ante la televisión y la radio. y eso para mí me da la oportunidad de esa etiqueta de transgénero hablar de ese grupo de la población que es la más vulnerable. Primero, me identifiqué como inmigrante y es uno de los grupos más vulnerables. Basta somarnos ahorita las cifras de COVID en Estados Unidos y la comunidad inmigrante es el nivel del porcentaje de contagiados es mucho más elevado que cualquier otro grupo. ¿Por qué? Porque son los que están en la línea trabajando en los trabajos esenciales. Entonces, este grupo tan vulnerable siempre estuvo presente en mí, pero cuando conocí a la comunidad inmigrante aquí en Chicago y me comencé a reunir con las hermanas transgénero me di cuenta cuánta violencia habían padecido desde México cruzar la frontera para la familia el coyote y luego las condiciones sociales de vivir en barrios marginales de Chicago y esas hermanas no tienen acceso a un micrófono porque tampoco tienen acceso a un trabajo digno a una vivienda digna y eso me hizo decir yo no he padecido eso pero si me voy a volver una portadora en cualquier medio que tenga hablar a favor de que se respeten los derechos humanos de toda esta comunidad y de las demás pero especialmente esta porque es la más vulnerable la edad promedio de una mujer transgénero latina en Chicago en Estados Unidos es 35 años de una afroamericana es 34 años entonces por eso se volvió para mí un estandarte sobre qué temas escribo puedo escribir sobre la comunidad transgénero pero también puedo escribir sobre los temas que quiero comprender del territorio que piso eso es lo que me lleva a mí a la escritura entonces hay un compromiso no para explicar sino para entender últimamente a través de la pandemia y las redes sociales me pude conectar con un grupo de mujeres transgénero que estaban analizando la migración de Centroamérica a México y del interior de México a la ciudad de México entonces conecté se hizo un grupo para discutir documentos académicos porque yo soy migrante y dije cuál es la relación que tenemos y me di cuenta que mucho de la problemática que tienen estos inmigrantes lo tiene acá mi comunidad estando en Estados Unidos o sea que existe una línea que cruza Latinoamérica ¿por qué? porque seguimos perteneciendo a una subclase a un subgrupo y creo que todo lo que hacemos en cuanto a expresión artística y manera de vida va a ser transgresora y esto para mí me lleva a la conexión entre los dos mundos ahorita vamos a tener una reunión la próxima semana con este grupo a través de internet donde se va a hablar sobre poesía de mujeres transgénero y nos hemos conectado ¿por qué? porque estamos padeciendo o la comunidad en sí una problemática muy similar entonces pero a la misma vez reconocí a través de estos documentos que por ejemplo la Ciudad de México se ha vuelto una meca para la comunidad transgénero de Centroamérica y del interior de México por el machismo imperante por la cultura de los feminicidios etcétera ¿no? y eso nos está uniendo entonces mi postura siempre va a ser en donde pueda voy a hablar no quiero convencer a nadie de nada como diría Sabines quiero que tengamos una voz y que esta voz no es ni más ni menos importante que cualquier otra voz y que merece respeto por eso nuestra plataforma El Baseman documentales va a ver este esas voces si no son escritoras un registro un testimonio y eso lo vamos capturando ahorita estoy en el proceso precisamente estoy trabajando en un libro de crónicas de la comunidad mexicana en Chicago y uno de ellos va a ser sobre La Cueva que es uno de los centros de diversión entretenimiento más antiguos de la comunidad transgénero latinos en Estados Unidos y está aquí en el barrio de La Villita entonces yo creo que ese es mi compromiso y lo que hago tiene un compromiso con lo que creo pero también con la estética de plasmarlo entonces no es solamente un registro sociológico sino también trato de capturar la belleza del lenguaje Ahora tú en alguna parte afirmas y es una afirmación bastante sugerente que un género es insuficiente para poder expresarse artísticamente o para poder realizarse en la vida es una perspectiva que yo no me había planteado es decir es un privilegio la condición en tu caso de transmigrante porque porque las posibilidades de percibir y recrear el mundo son mayores es algo yo creo que bastante bastante sugerente que a mí me queda como una inquietud intelectual por explorar porque no lo creo que solo Virginia Woods lo había planteado en algún momento sobre tus orígenes intelectuales y literarios mencionaste a Sabines ¿qué otros dentro de la cultura mexicana y en general de la cultura del español qué otros escritores poetas en particular te han dejado huella y están presentes en ti y en tu obra estos escritores a los que uno siempre vuelve me atrevo a a decir que por ejemplo Octavio Paz quizá no sea de lo digo casi automático quizá no está en tu lista no obstante que Paz pues es de los escritores más cercanos al mundo migrante él conoció el mundo migrante cuando estuvo en en Los Ángeles y y de ahí y de sus notas surgió el laberinto de la soledad que que es toda una el planteamiento de una categorización sobre sobre los hispanos los pachucos tiene un capítulo sobre el pachuco pero bueno ¿quiénes son tus 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 poetas tus 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 escritores mexicanos y no mexicanos? Bueno este yo soy considerado autodidacto yo terminé solamente la preparatoria en México ya estando en Chicago me involucré desde el primer día que llegué en una organización comunitaria el The Midwest Coalition in Defense of Immigrants en el barrio de Pilsen a un par de años después llegó un amigo que era traía un libro bajo el brazo había estudiado sociología y se formó un taller de literatura y pasé de brinqué de leer política historia a Katz que me lo dio un amigo historiador Juan Mora Torres nos conocimos la primera semana que llegamos me dijo estás muy fresa ten la guerra secreta te veo en una semana y lo vamos a platicar entonces entonces se volvió un mentor hasta la fecha seguimos trabajando en proyectos juntos y en el taller leíamos al boom latinoamericano Vargas Llosa Carlos Fuentes Rulfo Juan José Arriola toda esta gama de escritores y obviamente para mí me entró una espinita porque en el registro que yo leía que me divertía y que me apasionaba no encontraba el eco de mi existencia en las calles de Chicago entonces veía la necesidad de una literatura de un registro como el lenguaje iba cambiando se iba adaptando estaba vivo me causaba risa como hablaba un carnicero el que vendía y comencé a partir de esos libros me fui abriendo a otros me encanta por ejemplo obviamente Rulfo Octavio Paz me gusta su poesía sus ensayos me encantan El laberinto de la soledad fue crucial en mi formación aquí como este otro de Roger Bartra La jaula de la melancolía creo que se llama porque acá nace nuestra identidad como mexicanos acá nos damos cuenta en México vivimos el desmadre del grito pero es la borrachera no es ese sentido de no de patriotismo pero de civismo y acá pues a través de la nostalgia queremos saber quiénes somos qué estamos pisando hoy en día Octavio Paz El laberinto de la soledad tiene una prosa muy bella creo que ya envejeció fue muy atrevido se atrevió a muchas cosas generalizó bastantes pero nos ayudó e impulsó el camino para decir dónde estamos paradas parados y sí me encantan sus poemas su poesía me parece me gusta bastante pero de ahí si me dan a elegir entre un poeta y otro me voy a ir con Borges por ejemplo entonces mi formación para mí fue con toda esta gama de escritores latinoamericanos porque estábamos escribiendo en español trabajábamos en editoriales donde editábamos en español etcétera de hecho mi contacto con el inglés yo podía vivir sin hablar inglés por ejemplo pero además leía en inglés después de que salgo del closet como se dice vulgarmente también comienzo a tener un encuentro con libros que había prohibido en mi biblioteca que eran de mujeres o sea no tenía más que a Margarita Yurcenar y a Elena Poniatowska en mi biblioteca con vergüenza lo digo y comencé a descubrir a Nelly Campobello y me di cuenta por ejemplo lo hermosa que era su cartucho y me pregunto y no he leído cuánto le debe Juan Rulfo a Nelly Campobello porque no se ha hecho un análisis comparativo entre el Llano en Llamas y Pedro Páramo y cartucho de los registros o sea de lo que capturó esta niña y no es una de las grandes novelas de la revolución por ejemplo ¿por qué? y eso me abrió a buscar otras sensibilidades para nutrirme en la literatura mujeres poetas ahora de escritoras norteamericanas Maya Angel o Belle Fuchs y una gama de escritoras contemporáneas que estoy leyendo porque es una manera para mí de recompensar todo lo que a partir de mi ignorancia había ignorado y no había logrado entrar a mi biblioteca y es un universo diferente de sensibilidades no estoy hablando que una es mejor que otra pero es muy diferente como un hombre va a hablar sobre una relación de pareja a una mujer y no estoy hablando de cuestiones arquetipos o estereotipos en lugar de arquetipos entonces eso me ha llevado a seguir nutriéndome de escritoras contemporáneas ahorita hay una gran corriente de escritoras latinoamericanas extraordinarias como María Fernanda Ampuero me parece una cuentista de primer nivel por ejemplo ecuatoriana Brenda Navarro otra me parece extraordinaria como novelista esta otra chica de Veracruz de Fernanda Melchor que maravilla para mí desde El Llano en Llamas no había no ha habido otra novela que capture ese horror tan poéticamente como Fernando Melchor por ejemplo para mí es mi apreciación pero también ahora se están dando muchas escritoras de mucho peso aquí en Estados Unidos y en español que están a la par de esa contraparte latinoamericana y española y que no son conocidas y en ese sentido veo que es mi mi papel de editora cómo crear puentes cómo juntar ambas cómo somos parte de un mismo mundo digamos de creación literaria de sensibilidades puedo hablar aquí en Estados Unidos de poetas como Juana Gorge en este ensayistas críticas como Naira Saavedra por ejemplo entonces yo creo que hay mucho para estar leyendo pero tampoco podemos leer todo es obvio y creo que es nuestra sensibilidad nuestras pasiones las que van dirigiendo nuestras lecturas no quiere decir que no lea hombres los leo y los disfruto definitivamente y me gusta esos que nos dan una especie que se convierten en faros o sea a mí por ejemplo me encanta mucho este francés Michel Hollenbeck que sea un machista pero me gusta cómo situó la realidad y se adelantó a su tiempo hizo mucha crítica que era necesaria de la modernidad entonces yo creo que esos parten transgreden y de ahí lo que bien viste en el revismo hay transgresión todo es bueno no pero es necesario para que exista porque o sea cuántos grandes escritores después de Rulfo de Paz o esas enciclopedias géneros como lo llamó Paz a Monsiváis existen son pocos pero hacen falta a todos los demás para crear para generar para dejar registro de este tiempo que estamos viviendo a través de la belleza de la expresión literaria Ahora un asunto que nos lleva lo que estás afirmando evidentemente hay una riqueza no nueva hay una riqueza cultivada a través de los años en la literatura que se está escribiendo por descendientes de mexicanos por migrantes nacidos en Estados Unidos en distintas generaciones la pregunta sería si la cultura anglosajona blanca católica apostólica de Estados Unidos tiene capacidad para asimilar la riqueza que está produciendo esta literatura este proyecto cultural porque al final como lo planteaste al inicio de lo que se trata es de culturas que sepan convivir que se integren no digo que se toleren que sepan convivir en una cultura común multicultural y que no tengamos necesidad de una reivindicación de me aceptas porque yo estoy aquí y esto es lo que estoy creando quizá el ideal sería que fuéramos de las discriminaciones y los supremacismos a una a una integración a un diálogo cultural intercultural permanente se integra la literatura digamos migrante por decirlo así se integra al mundo cultural general norteamericano estoy pensando en lo siguiente vimos una exposición en Nueva York en el recientemente sobre la presencia de los moralistas en la plástica norteamericana de los años 20 a los 40 entonces en el Whitney Museum cómo influyeron Orozco y Rivera en Jackson Pollock o sea la riqueza de la plástica mexicana de entonces cómo se integró como una influencia como un eco dirías tú en la plástica norteamericana ocurre un poco con la con la literatura es decir y con la literatura más joven porque lo que estoy viendo es que muy jóvenes escritoras y escritores han ganado los premios nacionales el national este estuvo nominada justamente érica a uno de los nacionales book award y muchos otros los han ganado entonces de qué manera se integra esta riqueza literaria esta producción a una cultura que va más allá de Pilsen digamos si cuando pienso en lo local por ejemplo pienso en un en una idea de Luis Cardoza y Aragón que para tener que para tener que ser universales tenemos que ser locales y creo que esa localidad se vuelve completamente se transparenta a partir de la honestidad si un texto no es honesto no va a poder trascender literariamente porque se va a identificar lo falso porque hablo de eso cuáles son las voces que podrían representar la literatura latina mexicana en en Estados Unidos quiénes son ahorita los grandes escritores que digamos el mainstream la cultura imperante podría estar leyendo están en las antípodas por un lado puedes encontrar a un Richard Rodríguez con su Hunger of Memory que para mí fue una obra maestra no que esté de acuerdo en lo que dice pero en su prosa me pareció fabuloso pero fue si lo pienso hoy después de varias décadas fue un texto que quería encajar precisamente en ese mainstream fue un texto que se volvió un catecismo como tenía que ser el mexicano ¿no? insertarse en la cultura dominante o sea independientemente de que esté bien escrito y eso se enseñó en las universidades ¿por qué? porque es un arquetipo que hay que impulsar a estos pequeños salvajes independientemente de sus logros literarios hoy en día podemos pensar en Valeria Luiseli que me parece una gran escritora no obstante cuestiono el apropiamiento del tema o sea plasma magníficamente y va a gustar ese texto porque es lo que quiere leer lo que la gente quiere escuchar existencialmente no me mueve pero está uno de los libros más leídos ganó esta gran beca porque se vuelven arquetipos que hay que vender y yo creo que eso pasa en todo el mundo o sea ¿cuántos libros escribió Fuentes nada más por pedido? ¿cuántas obras de Fuentes van a trascender? independientemente de que sea Carlos Fuentes entonces yo creo que para insertar la literatura en español es muy joven todavía a pesar de que tiene un par de décadas que se ha estado gestando van a surgir o están hay escritores fabulosos que los pongo a la altura de un Bolaños por ejemplo aquí ¿cómo van a insertarse? poco a poco o sea la editorial el mundo editorial ha cambiado inmensamente o sea las grandes corporaciones se están comiendo a las pequeñas hay menos editoriales de prestigio para llegar y si van a llegar van a llegar en inglés entonces tiene que traducir primero creo que es algo que se tiene que trabajar ahora ¿cómo se va a insertar? pues eso va a depender del mercado más bien yo sigo creyendo que su efecto es ahorita lo veo muy claramente más y más ya se comienza a estudiar la literatura que se está creando en español en Estados Unidos en las universidades la Universidad de Houston tiene su primer doctorado en español de creación español la Universidad de Illinois aquí José Ángel Navejas un escritor que compiló palabras migrantes indocumentado está terminando su doctorado en UIC y se está enfocando precisamente en la literatura creada en español mexicana en Chicago y está viendo cómo se diferencia la literatura mexicana en México las distintas circunstancias sociales etcétera entonces yo creo que va a tomar camino pero hay muchas otras universidades que se está enseñando lo que aquí se escribe antes se enseñaba el boom latinoamericano eso era el latino studies no lo que sucedía aquí ahora está dando un giro y a partir de todas estas se crean posibilidades de escribir más los jóvenes se identifican en esas páginas con sus problemáticas conocen el lenguaje y eso también los impulsa escribir aquí conozco varias universidades que tienen publican sus propias revistas en español de lo que están escribiendo los jóvenes DACA los jóvenes mexicanos están recurriendo al español como un una expresión cultural para asirse de algo y aquí viene ese concepto que planteó al principio sobre la cultura mexicana como eso se vuelve un asidero donde nos agarramos espiritualmente porque estamos en un territorio con la administración que termina que no éramos bienvenidos y algo que nos enseñó este periodo esos 70 millones que votaron por el actual presidente nos habla de un nivel de formación educativa que es nivel esas personas 70 millones representan un gran segmento de esta sociedad que no va a aceptar no solamente las personas sino nada de su producción cultural excepto los tacos y los burritos entonces yo creo que es un panorama con muchos ángulos a distintos niveles quiénes son los lectores quiénes son los que consumen literatura en México se consumen cuatro libros promedio al año más o menos promedio pues en Estados Unidos yo creo que se debe consumir dentro de la comunidad latinoamericana uno o menos entonces eso reduce quiénes son los que compran nuestros libros y nuestros libros se compran en las universidades o entre escritores que puede crecer claro porque el español sigue creciendo en Estados Unidos ahora como cuáles son las condiciones en las que se desarrolla el proyecto editorial en español en Estados Unidos hay una decena de proyectos editoriales importantes desde luego está el que tuvo en cabezas hay otros en Chicago como Arts Communis literal de Houston suburbano de Miami y Catacana de Miami algunos de ellos con muchos años basement va para 20 años nuestra trayectoria es 25 años en conjunto desde que sacamos libros 10 años realizan acciones conjuntas se encuentran desde luego en las ferias supongo en los festivales pero no hay digamos en ninguna agrupación una instancia que los reúna que los fortalezca del esfuerzo común no necesariamente de hecho esto era desconocido a pesar de ser Estados Unidos y vivir en este mundo tecnológico los de Chicago desconocíamos lo que escribían en Miami los de Miami desconocían lo que se escribe en Los Ángeles o sea quizá los de Miami saben lo que se escribe en Cuba en Venezuela en Colombia pero desconocen lo que se escribe en México y en Chicago entonces yo creo que el nacimiento del New Latino Boom como lo ubica la crítica Naira Saavedra es identificar tres ciudades clave una es Chicago que surge en 1992 con la publicación de Fede Rata es esta generación a la que yo pertenezco y que comienza a abrir espacios y generar un sello editorial y todo lo que se viene produciendo a partir del 2000 entre ellos lo que sucede en Nueva York que son más estudiantes que llegan de paso publican sacan revistas muchos se regresan algunos ya se quedan se integran y Miami pues es por la parte tiene la parte cubana ¿no? y y cada región de Estados Unidos creció orgánicamente creo que es a partir de Naida que comienza a analizar estos tres tres puntos que comienzan a darse conexiones y comenzamos a participar a través de la pandemia en distintos proyectos en conjunto entonces esto es completamente reciente si nos vemos en ferias porque pues somos pocas aunque cada vez hay más porque es un lugar para promover la lectura y conocer a lo que están haciendo en otros lugares con temas en común ¿no? entonces eso nos está uniendo ¿cómo trabajar en una asociación? yo creo que todavía por allá puede ir yo tengo un proyecto ahorita que voy a sacar que todavía no convoco pero me interesa convocar a escribir la novela latinoamericana en Estados Unidos convocar escritores que un hombre o una mujer que escribe en Miami un hombre o una mujer en Nueva York dos de Chicago dos de Texas o quizá en Dallas en Houston ¿por qué no? se ha hecho en el pasado lo hizo el boom latinoamericano sobre los dictadores se hicieron con las novelas de terror ¿por qué no lo hacemos ahora? no sé cómo va a ir pero es una idea que estoy desarrollando y de esa manera lanzarlo como un todo no como proyectos aislados y quizá juntarnos con estas organizaciones que están haciendo ferias o eventos y sumarlo como parte porque sigue habiendo ferias de libro que son donde la mayoría es de autores son latinoamericanos y no lo que sucede aquí o sea apenas se está poniendo atención en lo que sucede aquí en Chicago lo primordial es lo que se escribe en Chicago y en Estados Unidos después invitados internacionales porque ellos pueden venir a otras instituciones ¿no? entonces y la feria de Miami pues es muy abierta y apenas se está abriendo también a la escritura en español de Estados Unidos entonces yo creo que es un momento muy bueno o sea por ejemplo les comentaba en Chicago los últimos 12 años se han publicado más de 120 libros en español o sea es muchísimo no todos son buenos hay de todo pero si van a sobresalir 5 6 ¿no? y digo aquí hay algo o sea si ofrece entonces pero es importante fomentarlo y fomentarlo abrirnos o sea a lo que existe comunicar aprovechar estas nuevas tecnologías que ya es la nueva normalidad ¿cómo vamos a reinventar la venta del libro ahora que ya no hay librerías que ya también desaparecieron que nada más está Amazon y que surge la literatura a partir de que una novela que publicamos que es extraordinaria de Raúl Dorantes de Zorro Cierizos la mandaba a editoriales a concursos y siempre recibía la carta del segundo lugar ¿no? del casi casi ¿no? manda nuestro siguiente proyecto casi casi hasta que digamos ¿sabes qué? perdón casi casi a la chingada como diga Sabine a la chingada con la muerte no vamos a crear como inmigrantes todo lo hacemos a partir de accidentes y respondemos creando vamos a crear nuestra propia editorial lo publicamos y así surgió y yo creo que así es el caso de otros y no quiere decir que nos cerremos a colaborar con otras editoriales con distribución no pero mientras vamos a crear ¿por qué? porque ya está ahí y se vende y de Zorro Cierizos en Chicago fue un bestseller se han vendido unas mil copias y aquí es un bestseller y aquí es un bestseller y aquí es un bestseller